Este es un informe especial. Mucha atención los bomberos allá en el puerto de la Ceiba, nos da a conocer sobre un incendio estructural, esto en la colonia Miramarra. Se recibió reporte de incendio estructural en colonia Miramarra, cerca de la iglesia católica. La unidad HRV 527 asistió a este incendio con dos bomberos. Al llegar al lugar se utilizó cinco mangueras para controlar el mismo, supervisado por el capitán Medina, jefe de operaciones. También llegó el apoyo de la unidad 528 bajo el mando del primer sargento Francisco Rodríguez. Más adelante tendremos información con nuestro compañero Ramón Maldonado. Y también nos vamos hasta Comayagua, en el muro perimetral de Palmerola. Ha ido a colisionar un vehículo que ha roto el muro. Vamos con Lenín Acosta. Adelante Lenín.